¡Hola, hola preciosas! ¿Qué tal? Bienvenidas aquí a su canal Silvia del Hogar. Muchas gracias por estar viendo este video. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho aún y les pido que por favor me dejen una manita arriba y un comentario, eso me ayuda mucho aquí en mi canal. Preciosas, como ya pudieron ver en el título y el thumbnail de este video, el día de hoy vamos a estar decorando mi arbolito de Navidad. Este es mi arbolito de Navidad, aquí se los muestro. Este arbolito mide 9 pies, 9 pies y medio y este arbolito es de Marta Stewart por si quieren saber. Lo compré en Sam's Club ya hace como 6 años. Si aún lo venden, les voy a dejar el link en la caja de información o algún otro que sea parecido, aunque creo que ya no lo venden. Es un poquito nevado y tiene un poquito de glitter color plateado. Tiene poquita nieve, pero no mucha y nada más se le ve poquito este glitter color plateado. Tiene piñitas y la verdad es de muy buena calidad. Aquí traigo los colores que voy a estar usando el día de hoy, que son el dorado y el rojo. Espero preciosas que este video sea de su agrado y no se pierdan mis próximos videos porque vienen muchos videos de decoración navideña. Todavía falta decorar otra vez la sala de rojo y dorado. Recuerden que la estuvimos decorando solo de rojo, pues ahora la vamos a decorar de rojo y dorado y también vamos a decorar la entrada de la casa, la otra parte de mi casa donde está la chimenea, la cocina. Bueno, es que esto apenas comienza, preciosas. No se pierdan mis videos, por favor, ¿ok? Vamos a comenzar. Ya saben, hermosas, lo primero que tenemos que hacer es extender muy bien el arbolito. Este está poquito extendido, no muy bien. Hace falta todavía estirarlo un poquito más. En la parte de arriba pues no alcanzo, voy a necesitar una escalera. Quiero mostrar que este arbolito sí tiene lucecitas, vean, son un poquito amarillas, son, no son blancas, aunque tampoco son de colores, son como blancas, pero se ven como amarillosas. Entonces, yo le quería meter luces blancas todo alrededor, pero no las tengo y la verdad no quise gastar en eso. Entonces, yo tengo luces de colores. Vean, tengo estas luces de colores y estas son las que le voy a estar poniendo. Vamos a empezar en la parte de arriba. Y ese es un tip que yo les doy, hermosas, cuando ustedes vayan a estar decorando su arbolito de Navidad. Si su arbolito no tiene luces o si ustedes le van a estar poniendo más luces, es lo primero que se tiene que hacer, poner las lucecitas y luego la decoración. Entonces, vamos a poner las luces. Saben que los arbolitos de Navidad que son de siete pies, siete pies y medio, son súper fácil de decorar porque no ocupas escalera, aquí rápido tú sola puedes hacer todo, pero estos arbolitos que son altos, nueve, diez pies, es mucho trabajo, es mucho más trabajo, más complicado todo. Bueno, aquí como pueden ver, mi hija me estuvo ayudando a sostener la escalera porque se movía mucho y tenía miedo caerme. También me estuvo ayudando un poco con las luces porque era más fácil que ella me ayudara a yo estar moviendo la escalera. Como les dije anteriormente, esto es algo que usualmente mi esposo hace, pero en esta ocasión pues mi esposo estaba trabajando, entonces yo tuve que hacerlo. Como pueden ver, prenden y apagan. A lo mejor en cámara no las pueden ver bien, pero sí se ven bonitas. Y también unas son musicales. Ok, hermosas, yo creo que ahora voy a pasar a colocar el listón. Y vean, hermosas, yo tengo de varios listones. Este de aquí es rojo con dorado, pero lastimosamente no tengo suficiente para ponerle solo este, es muy poquito. Y este acá es dorado, pero es como... más bien no es dorado, es un color como nude. No sé si lo pueden apreciar. Y este sí es dorado, dorado, entonces creo que voy a poner este. Ven, entonces me voy a ir por este acá que está como más glam. Pues disculpen aquí el tiradero, hermosas, pero así es cuando uno está decorando para navidad. Se hace mucho reguero y pues ni modo. Si se preguntan de dónde es este listón, es de Sam's Club, ya se los mostré, ya se los estuve mostrando en un video. Ya de aquí voy a hacer voiceover porque voy a... es como imposible estar decorando y estarles hablando, entonces voy a poner musiquita navideña, ya saben. ¿Ok? Disfruten el video, hermosas. Decidí poner el listón de una forma diagonal y así me voy a ir. Empecé en la parte de arriba y le voy a dar vuelta a todo el arbolito hasta llegar a la parte de abajo. Fue un poco difícil mostrarles paso a paso todo en el video porque sí lo grabé, hermosas, pero si les pongo todo aquí, este video se haría de una hora. Me estuvo tomando alrededor de cuatro horas poner este arbolito y yo se los tengo que editar y ponérselos en 10, 15 minutos porque quién tiene tiempo de ver un video de una hora ni que fuera una película, ¿verdad? Entonces aquí les puse algunas tomas en cámara un poquito rápida para mostrarles pues el paso a paso. Bueno, sé que al principio del video dije que esta decoración iba a ser en rojo y dorado, pero al final me decidí solo a usar la decoración dorada y metí también el color rose gold y la verdad es que mi arbolito quedó precioso, me encantó, estoy enamorada de cómo quedó mi arbolito, me fascinó, hermosas. Pero no se me preocupen porque en un próximo video voy a estar metiendo la decoración roja aquí, las esferas rojas y también se va a ver hermoso. Vean, yo hice clústeres de esferas así como estas, puse tres y cuatro, les recomiendo mucho que hagan eso porque les da mucha más dimensión y mucha más vista su arbolito, se ve más bonito que poner de una esfera sola. Aunque yo también estuve poniendo de una esfera sola, pero puse muchos clústeres, así muchos grupitos de tres y cuatro y me encanta cómo se ve, se ven muy bonitos. Que muchas de ustedes ya saben esto, pero por si no lo sabían, las esferas más grandes van en la parte de abajo y las más chiquitas en la parte de arriba, para que se vea el árbol más sincronizado, más uniforme, más bonito. ¡Gracias! Aquí les muestro algunas de las esferas rose gold que tengo, vean qué hermosas están, estas tienen glitter, tengo piñitas, me encanta este color y está súper en tendencia este año también. ¡Gracias! 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 Vean esta estrella hermosas, me encanta. Esta es mi favorita, la tengo ya desde hace varios años, es una estrella grande y vean esta otra pequeñita, también está hermosa, sé que se ve como plateada, pero no es dorada. Y estas dos esferas son como unas de mis favoritas, de verdad que me fascinan y se ven preciosas. Yo esa estrella grande trato de ponerla siempre como en medio del árbol, aunque también se vería muy hermosa en la parte de arriba. Algo que no les comenté es que yo pongo una estrella de luces en la parte de arriba, pero más bien la pone mi esposo, yo no la pude poner, en el próximo video lo van a estar viendo. ¡Gracias! Estuve buscando como loca la falda dorada y blanca que yo tengo. Es blanca y tiene destellos dorados y no la encontré preciosas, me hace falta como una o dos cajas de decoración de navidad y esa falda estaba ahí y tampoco tenía un collar. Entonces solo puse este tapetito blanco que se ve precioso, puse ahí unas cajitas, tres cajitas doradas que son para regalos. Y me encantó, este es el resultado final, vean qué hermoso se ve mi arbolito hermosas. Cuéntenme en los comentarios si a ustedes les gustó este arbolito en color dorado, de verdad que a mí me gustó muchísimo, trabajé muy duro para poner este arbolito. Yo espero que hayan disfrutado mucho este video, si les gustó por favor no olviden dejarme esas manitas arriba, suscríbanse si no se han suscrito, comenten y nos vemos muy pronto con más decoración avideña. Las quiero mucho, les mando besos, abrazos, bendiciones, disfruten muchísimo su vida, su familia y estas fiestas navideñas. Hola, hola preciosas amigas, bienvenidas aquí a mi canal Silvia del Hogar, muchas gracias por haberle dado click a este video. Las invito a que se suscriban si no lo han hecho aún, no olviden dejarme una manita arriba y comentar. El día de hoy vamos a estar decorando esta sala o recibidor, si ustedes siguen mis videos saben que en el video anterior decoramos nuestro arbolito de navidad. Y hoy vamos a estar decorando esta sala con los mismos colores dorados y rose gold. Aquí les muestro esta preciosa corona que voy a estar colocando aquí en mi espejo, tiene colores rose gold y dorado y me encanta, está preciosa. Y esta corona es de Home Goods, la voy a colgar aquí. Tengo estos cojines dorados, las fundas las estuve comprando en Amazon, si puedo les consigo el link y se los dejo en la caja de información. Ya que yo en las tiendas hermosas no encontré nada de cojines dorados, así como estos, yo sabía lo que quería y solamente en Amazon los conseguí. Y la verdad me encantaron, se me hicieron de muy buena calidad. Y también voy a estar usando estos que son copitos de nieve rose gold, vean qué hermosos. Estos son de Home Goods, los compré hace dos años y vean qué hermosos están. Cuéntenme si ustedes ya decoraron su hogar para navidad y qué colores usaron. Preciosa, les cuento que ahorita aquí donde vivo está nevando, mientras les edito este video está nevando. Y allá por Instagram les subo historias de todo lo que está pasando, les muestro la nieve y cómo está el clima ahorita aquí donde yo vivo. Está súper frío, la verdad es que no esperábamos la nieve tan pronto, pero así es aquí donde yo vivo. Neva muy pronto, el invierno nos llega muy temprano. Vean, aquí estoy poniendo estos otros cojines de pinitos, que estos son de Home Goods. En el video anterior varias de ustedes me preguntaron que de dónde eran estos cojines, porque les mostré al final del video una toma ya con esta decoración. Y les quiero comentar que son de Home Goods. La mayoría de decoración que yo voy a estar usando en este video es de Home Goods, para que sepan. Y no toda la compré este año, la verdad es que la mayoría es de hace dos o tres años. Espero que ustedes encuentren algo similar. El pinito es de este año y lo compré en Rose. Aquí estoy jugando un poquito con los cojines, moviéndolos, hasta que encontré una forma que a mí me agradó y así se quedaron. La verdad es que me encantó el resultado final. Se ven preciosos y combinan perfecto con mi arbolito de Navidad. Si ustedes no han visto este video donde decoramos el arbolito de Navidad en colores dorados y rose gold, les dejo el link en la caja de información para que pasen a verlo. No se pierdan mis videos y no se olviden de dejarme esa manita arriba, preciosas. Ahora, pasando aquí a esta mesita de al lado, voy a estar colocando este pinito dorado con esferitas rose gold. Y tengo este venado o reindeer, bastante grande, color blanco con rose gold y poquito dorado. Vean qué hermosa combinación. Al final aquí también terminé poniendo un venadito color dorado hermosa. Estuve jugando con la decoración y cambié algunas cosas. Así es de que si quieren ver todo el resultado final, quédense hasta el final. Y no se les olvide por favor dejarme esas manitas arriba. Y suscríbanse si no lo han hecho aún. En videos anteriores les comenté de dónde es cada decoración, pero si ustedes no lo han visto, todo esto que ven aquí es de HomeGoods. Estos pinitos que voy a poner aquí abajo me encantan y estos son de Sam's Club. Desafortunadamente ya no los venden hermosas. Estos yo los compré hace como 5 años y me encantan. Los uso todos los años, de verdad. Y salieron muy buenos porque tengo ya muchos años con ellos y siguen funcionando igual. Y vean qué hermoso cambian de color. Es que parece una fiesta. Aquí como cambian de color rosa, morado, blanco, verde. Me encantan, me fascinan estos pinitos. Pasando aquí a la mesita del lado derecho, también voy a estar poniendo pinitos. Decidí poner 3 pinitos. 2 dorados y el más chiquito tiene luces. Prende precioso. Estos también son de HomeGoods. Les digo, la mayoría de cosas que estoy usando el día de hoy son de HomeGoods. Aquí abajo ya recuerdan que tenía esa canastita con ese cojín que dice Feliz Navidad. Solo le cambié la cobijita porque recuerdan que la decoración anterior era roja. Y aquí le puse esta cobijita en color cremita. Y así me gustó como se ve. Este pinito es una vela y también es de HomeGoods en Marshalls. Lo voy a sacar y aunque este no lo voy a prender, también olía delicioso. Aquí lo que voy a estar prendiendo es esta esfera que es una vela. Y aquí estoy usando mi encendedor eléctrico que me mandó la compañía Reidea en unos videos anteriores. Se los mostré y la verdad es que me encantan, me fascinan. Salieron muy buenos. Si les interesa les dejo el link en la caja de información. Los encuentran en Amazon. Aquí les muestro mi arbolito de Navidad que me encantó. Vean cómo quedó, se ve precioso con las luces blancas. Y quédense hasta el final porque ya después mi esposo estuvo poniendo la estrella allá arriba y se ve hermoso. Y también les cuento que acá de este lado en el espejo estuve metiendo estas luces preciosas. Son estrellitas. Yo lo que buscaba era una guirnalda de luces pequeña para ponerle a la corona pero no encontré. Y me recordé que tenía estas luces en estrellas y me encantó ponerla aquí. Me gusta mucho cómo se ve en la noche, se ve precioso. Sé que la cámara ni le hace justicia pero de verdad se ve hermoso en la noche cuando prendo el arbolito y esta luz aquí en el espejo se ve hermoso. Aquí está el venadito dorado que les dije que metí al final. Aquí lo pueden ver, vean qué hermoso se ve. Y prácticamente así es como ya dejé esta mesita al final. Me encantó cómo quedó, preciosas. Cuéntenme en los comentarios si les está gustando esta decoración, qué opinan. Y no se vayan sin dejarme esa manita arriba hermosas. Pues vean aquí, ahora sí pueden ver la estrella en la cima del pino. Vean qué bonita se ve, me encanta esta estrella. Es de Home Depot pero la compramos hace ya como unos 4 años y no sé si todavía la vendan hermosas pero a nosotros nos encanta. Yo la uso cada año desde que la compramos porque me encanta el reflejo que se ve en el techo. Toda esa luz que emana se ve preciosa. Bueno hermosas pues ya llegamos al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que les haya dado ideas si es que ustedes aún no decoran. Y si no he perdido que se hayan entretenido un rato. Las quiero muchísimo amigas, de verdad les deseo lo mejor del mundo. Que tengan unas muy felices fiestas, muy feliz Día de Acción de Gracias o Thanksgiving que ya mero llega. No sé si ustedes lo celebran pero aquí en Estados Unidos celebramos Thanksgiving el último jueves del mes. Y aquí en mi casa siempre lo celebramos con un pavito. Espero grabarles un poquito de esa cena familiar que hacemos. Las quiero mucho amigas, besos, abrazos, bendiciones. No se pierdan mis próximos videos, no se olviden suscribirse, una manita arriba. Y en Instagram también me encuentran como Silvia del Hogar por si me quieren seguir allá. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal Silvia del Hogar. Yo soy Silvia, les doy la más cordial bienvenida aquí a mi canal. Muchísimas gracias por haberle dado clic a este video. Espero que se suscriban si no lo han hecho aún. También los invito a que me dejen una manita arriba y un comentario. Me hacen muy feliz cuando me dejan comentarios y manita arriba. Amigas, el día de hoy vamos a estar decorando este comedor de una forma muy sencilla pero muy bonita. Espero que les guste mucho, les voy a estar dando varios tips, ideas. Y bueno amigas, este comedor es nuevo. Lo compré en una tienda que se llama Arcee Willie, aquí en el área donde vivo. Pero esa tienda está en varios lugares del país. No estoy segura en qué estados está, pero sí que está aquí donde yo vivo. Y amigas, el día de hoy vamos a estar decorando este comedor de una forma sencilla pero bonita. Les voy a estar dando varios tips, consejos. Este comedor es para cuatro personas y me encanta. La verdad es que siempre quería ya un comedor redondo. El que tenía antes aquí era cuadrado y era más alto. Este es más bajito, los pies quedan en el suelo. Y bueno amigas, vamos a decorarlo. Y espero que les guste mucho este video. Quédense viendo. Vean amigas, yo en esta ocasión voy a estar usando este mantel que compré en la tienda de Target. Se los mostré en un video de compras. Es súper bonito, tiene berries, tiene así como hojitas verdes alrededor. Me encanta, súper navideño. Bueno, vamos a ponerlo. Amigas, vean, les muestro que mientras grabo este video está nevando aquí en el área donde vivo. Vean la nieve. Cuéntenme en los comentarios si es donde ustedes viven neva y si les gusta la nieve. Les estuve preguntando por Instagram, si no me siguen por allá, síganme. Y al 99% de ustedes les encantó la nieve, les gusta mucho. Y este es la parte de atrás de mi casa. Tengo muchos pinos y se ven preciosos. Me encanta. Bueno, continuemos con la decoración. Voy a estar colocando estos lugares o placemats que son de Walmart. Si ustedes tienen de otro color, obviamente pueden colocar lo que ustedes quieran. Estas solamente son ideas. Espero que este video les dé tips, consejos o las entretenga un rato. Que ese es solamente como mi propósito, entretenerlas y darles tips o consejos. Tomar lo que les conviene, lo que les ayuda y lo que no, pues deséchenlo. Tengo estos platos blancos que voy a poner aquí porque quiero que resalten los platos que voy a estar poniendo encima. Que son estos platos de menta, de dulce de menta, que me encantan. Vean este peppermint candy. Qué bonitos están. Estos son de Hobby Lobby. Los compré el año pasado y me encantan. Quiero usarlos aquí porque esta decoración va a estar combinando con la decoración de mi cocina. Por eso estoy poniendo esta decoración, amigas. Porque estoy súper emocionada de decorar mi casa así este año. Vean, tengo estas servilletas o napkins rojas. Para que combinen con estos dulces de menta. Pero también podrían ser blancas, ¿por qué no? Tengo estos anillos dorados y si los usara, pues haría algo tan sencillo como lo típico de agarrar la servilleta y meterle el anillo así. Algo así de sencillo. Pero yo en esta ocasión no voy a estar haciendo así. Solamente aquí les doy la idea. Yo voy a estar haciendo con mis servilletas unos pinitos de navidad que ya hacía años no los hacía, amigas. Si ustedes no lo saben hacer aquí más o menos les muestro cómo se hacen. Y si recuerdo en la caja de información les voy a dejar un video con un tutorial para que ustedes vean más el paso a paso. Pero es súper fácil y sencillo. Simplemente dobla la servilleta a la mitad, luego a la otra mitad. La volteas y empiezas a agarrar todas las esquinas. Las pones hacia arriba. Le das la vuelta. Y doblas una mitad primero. Como ven aquí doblas la mitad izquierda y luego la mitad derecha. Así, de esta forma. Le das la vuelta. Y vean ahí ya casi está la forma del pinito. Pero no, hay que agarrar cada esquina y la vamos a llevar hacia arriba. Aquí a mí al final se me pasó un paso. Pero al final yo les muestro muy bien el paso a paso. Para que a ver si aquí, los que no saben hacerla. Porque yo sé que muchos de ustedes sí saben hacer este pinito. Pero si ustedes no saben, pues aquí espero que con este video aprendan a hacer estos pinitos que se ven súper hermosos. Pueden usar también servilletas verdes, blancas, del color que ustedes tengan. No importa. De hecho, mucha gente se pone más creativa y en la parte de arriba le pone un moñito, una esferita. O sea, depende de tu creatividad y lo que tú quieras hacer. Aquí les muestro una vez más. Se dobla a la mitad. Luego otra vez a la mitad. Fíjense que depende del material de la servilleta puede ser más fácil o más difícil hacer estos pinitos. ¿Ok? Porque hay telas más firmes, hay unas más aguadas. Entonces eso depende mucho y va a variar mucho cómo te quede tu pinito. Depende de la tela que tú estés usando en tus servilletas. Entonces ya que lo doblaste a la mitad y luego otra vez a la mitad. Empieza solamente a llevar todas las cuatro esquinas hacia arriba. Le das la vuelta. Le das la vuelta. Y el lado izquierdo lo llevas hacia el centro. Luego el lado derecho hacia el centro. Y le vuelves a dar la vuelta. Aquí es donde a mí se me pasó un paso. Se me olvidó que estas esquinitas deben de meterse en las pequeñas bolsitas que uno crea. Así como esta que hice al final. Ese es el paso que se me olvidó. Pero ahorita lo voy a hacer. Ahorita van a estar viendo. Pero vean aquí queda perfecto la forma del pinito. También podrían quedar así. ¿Por qué no? Pero no. A mí me gusta más que meterle estas esquinitas a la bolsita. A la pequeña bolsita o packet que crea uno ahí. Como al final. Vean aquí en este que es el último. Aquí sí les muestro ya bien todo completo. En este momento yo me acordé. Que se me estaba olvidando ese paso. Y dije oh oh. Entonces me puse a hacerlo. Como ven solo agarra las esquinitas. Y las meten en esa packet o bolsita que crea uno mismo ahí. Igual que al final. Y ahí ya queda más perfecto todavía el arbolito de navidad. Vean qué lindo. Aquí pues le hubiera podido poner una menta en la parte de arriba. Pero no tenía. Igual yo quise este comedor más sencillo. Nada muy extravagante ni glamuroso. Y tampoco quise poner mucha decoración aquí amigas. Porque este es el comedor donde comemos todos los días. La verdad es que aquí luego yo pongo suplementos que me tomo. Y ocupo más espacio. Entonces no quiero recargar mucho mi decoración en este comedor. Porque sí que lo usamos todos los días. Espero que hayan aprendido a hacer ese pinito conmigo. Si es que no lo sabían hacer. Y si ustedes ya lo sabían hacer. Pues eso es todo amigas. Aquí les muestro que el pinito lo podemos poner adentro del plato. Ustedes lo pueden poner encima del plato. Si su plato es blanco o de un color sólido. Yo no lo quise hacer así para no tapar la decoración de la menta. Del dulce de menta. Pero aquí les muestro cómo se ve. Si lo pongo solamente encima del plato blanco se ve precioso. Yo decidí poner mis servilletas al lado. Del lado izquierdo las dejé me parece. También aquí les muestro cómo se vería. Si las ponemos arriba del plato. Siento que también se vería bonito. Pero no. Yo decidí. Me convenció más dejarlas de un lado. Y también ahorita voy a estar colocando cubiertos al final. Para que vean cómo se ve con cubiertos. Aquí voy a estar poniendo estos dos pinitos. Que vinieron con un set de casitas de jengibre. Que me encantaron amigas preciosas. Ay me encantó este regalo que me hizo mi esposo. De verdad que súper lindas. Vean aquí les muestro una de las casitas de jengibre. Pero es un set que trae más casitas. De verdad que este fue un regalo que me fascinó muchísimo. Me gustó. Trae estos dos pinitos. Y varias casitas de jengibre. Todo esto amigas tiene su propia luz. Prende. Ocupas unas pilas o baterías. Aquí nada más estoy colocando estas esferas. También de peppermint. O dulcecito de menta. Con una esferita roja. Esto lo pueden colocar ustedes en una charola. O elevar su decoración. Con algo. Lo que ustedes tengan. Pero yo lo quise dejar así amigas. Les digo más sencillo. No mucha decoración. Pero de verdad me enamoré de mi comedor. Se ve precioso. A mí me encantó amigas. Y recuerden que cuando ustedes decoren su casa. Con que a ustedes las haga felices. No importa que a los demás no les guste. Pero si a ustedes les gusta. Eso es todo lo que se necesita. Porque es tu hogar. Es tu casa. Entonces si te hace feliz a ti. Qué importa lo que piensen los demás. A mí me encantó mi comedor. De verdad que me fascinó. Y espero que a ustedes también les esté gustando mucho este video. Recuerden esas manitas arriba amigas. Me ayudan muchísimo si me dejan una manita arriba. Estoy usando cubiertos dorados. Estos son de Sam's Club. Y me encantan. Estos recientemente los estuve comprando también. Creo que no se los mostré. Pero si encuentro el link. Los voy a dejar en la caja de información. Por si ustedes son miembros de Sam's Club. Ya ven que es como Costco. Ocupas pagar una membresía. Pero me gustaron mucho esos cubiertos. Vean amigas. Aquí les muestro un poquito más de cerca. Con más detalle. Esta casita de jengibre. Que me tiene enamorada. Al igual que sus hermanitas. Sus compañeras. Está preciosa. Tiene muchos detalles hermosos. Me encanta. Tiene glitter. Vean esa galleta de chocolate allá abajo. Los peppermint. Esos dulcecitos de menta. Y vean también los arbolitos. Están hechos de dulces de menta. Vean que bonitos. Tienen muchos detalles. Súper únicos. Ay me tienen enamorada amigas. Y vean también los arbolitos. 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 Hola, hola amigas. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Silvia del Hogar. Yo soy Silvia. Muchísimas gracias por estar aquí viendo este video. Las invito a que se suscriban si no se han suscrito aún. Para que nunca se pierdan mis videos. Amigas. El día de hoy. Vamos a estar decorando mi cocina. Para Navidad 2022. Aunque estoy un poquito tarde. No me quise quedar sin traerles este video. Y el día de hoy voy a estar decorando. Usando la galletita de jengibre. Las casitas de jengibre. Y todo ese team. Que me encanta. Y aunque no encontré toda la decoración de Navidad que yo quería. Al final me encantó como quedó mi cocina. Espero que este video sea de su agrado. No se me vayan sin dejarme esas manitas arriba. Les cuento que aquí en esta barrita solo tengo esas hermosas rosas que me regaló mi esposo. Me encantan. Y van perfecto con mi decoración. Así es que decidí dejarlas ahí. Y por aquí pueden ver alguna de la decoración que voy a estar usando. Aquí lo único que puse es esta corona. Es de Target amigas. Yo le puse ese moño rojo. Y estuve batallando un poquito para colgarla. Ayer que la colgué. Entonces decidí dejarla y ya no quitarla. Está hermosa. Me encantó como se ve. Y pues amigas. Esta es mi cocina. Si ustedes no la conocían. Y aquí la están viendo por primera vez. Es una cocina chiquita. Que tienen los gabinetes aún en un tono pues como amarillo, madera natural. Necesitamos pintarla. Ojalá que pronto podamos pintarla amigas. Pero por lo pronto vamos a comenzar con la decoración. Les quiero comentar que algunas de estas cosas ustedes no las han visto en mi canal. Porque no les hice un haul. Pero yo les voy a ir diciendo de dónde es cada cosa por si a ustedes les interesa. Voy a comenzar por esta esquina. Aquí lo único que tengo es esta panera. Dice bakery o panadería. Tengo estos dos contenedores. En uno voy a estar poniendo galletas. Y en el otro voy a estar haciendo ahí como una escena bonita de navidad. Van a ver. Vean, tengo estas galletitas de jengibre. Que son del gingerbread cookie man. Son de Target de la marca Favorite Day Bakery. Estas las voy a estar poniendo aquí. Nada más vamos a acomodarlas de una forma bonita. Y no tienen que ser de estas galletas. Pueden usar de las galletas que ustedes quieran. Que se me va a ser más fácil rellenar con estas otras galletas. Estas galletas las compré en Ross. Y saben, deliciosísimas. Son de España. Wow, vean. Apenas escupieron. Ok, amigas. Con el otro voy a estar haciendo un escenario bonito. Nevado con pinitos. Y estas casitas que son de Target. Estas las agarré en el área de 3 y 5 dólares. Y esta nieve falsa. Que es de la tienda de Dollar Tree. Y voy a estar usando estos pinitos. Que también son de la tienda del dólar. Esto es súper fácil. Solo vamos a vaciar aquí la nieve falsa. Y aquí vamos a acomodar los pinitos. Y no sé si una o las dos casitas ahí adentro. De verdad, amigas. Espero que el año que entra pueda encontrar más decoración de la galletita de jengibre. Ya que este año pues no encontré tanta como yo quería. Pero yo sé que poco a poco. Voy a poner aquí la casita. Vamos a poner un pinito. Saben que estos pinitos están muy grandes. No van a quedar. Voy a ocupar. A ver, voy a ver si el otro está más pequeñito. Vean, están como muy grandes esos pinitos. Entonces no importa. Voy a usar estos. Voy a ver si puedo dejar ese. Vean, lo que tuve que hacer le tuve que doblar poquito. Y pues los pinitos ya vienen nevados. Pero si quieren poner un poquito de nieve falsa aquí arriba está bien. Y vean, así de fácil. Ya no ocupo la otra casita ni más pinitos. Pues así lo voy a dejar. Si ustedes quieren elevar esta decoración, claro que pueden. Pueden poner una, pues algo, una tablita o algo para elevarla. Yo así la voy a dejar. Tengo este que es como un foco grande. Este es de Target. Sí se los mostré en un video. Y tengo estos caramelos, bombones, marshmallows. Voy a estar llenándolo. Creo que lo voy a llenar de estos rositas. Y estos bombones saben a, saben a dulce de menta. Vean, qué bonito se ve. Me encanta. Se ve súper lindo. Vean, voy a poner esta para elevar esta decoración. Voy a poner estos aquí. Voy a poner los otros pinitos. En esta casita. Voy a poner esta casita roja. Que esta es de Wondershop de Target. Este venado es de Target. Y así nos queda. Vean. Voy a mover esto. Esto lo voy a poner ahí en la esquina. Y esos contenedores los voy a poner acá. Tengo esta decoración. Este como plato del Gingerbread Man. Que compré en Home Goods Marshalls. Viene con este que es como un butter knife. Que también tiene la galletita de jengibre. Con este moñito. Se lo voy a quitar. Y así queda. Vean, qué bonito. Este lo voy a poner aquí. Espero que no se me caiga. Porque como que sí se puede resbalar fácilmente. Esta casita de jengibre. Que me encantó. Es musical, amigas. Vean qué linda. Tiene esta puertita azul de este lado. Un pinito. Y de este lado es así. Tiene las ventanitas. Esta la voy a poner aquí. Aquí solo voy a poner esta olla o cazuela. Que es de World Market. Me encanta. Y esta combina con todo. Les dije cuando la compré. Que puede ser utilizada todo el año. Con cualquier decoración. Y de verdad que sí. Este pinito de Navidad. Que dice Eat, Drink and Be Merry. Come, Bebe y Sé Feliz. Lo voy a poner aquí. Y también tengo esta otra tablita. Que dice Winter Frost. Tiene copitos de nieve. Y esta es de Rose. Ahora vamos a pasar a decorar este rincón. Esta esquina de aquí. Aquí siempre, casi siempre me gusta tener esta charola o canastita. Esta me gusta mucho porque está pequeña. No ocupa tanto espacio. Y casi siempre la tengo aquí, amigas. Luego tengo esta base o jarrón, jarra, como gusten llamarle. Es la misma de siempre. Yo nada más le estuve poniendo estas casitas de jengibre. Con estos dulcecitos de menta, pinitos. Y algo así, vean, para que se vea navideña. Se ve bonita. Me gustó. Todas estas cucharas las usamos del diario. Entonces, por eso las ponemos aquí siempre. Tengo estas palitas. Estas son de Target. Esta es de la galletita de jengibre. Y esta es de Santa con este globo. Las voy a estar poniendo aquí. Y estos saleritos son de Rose. Son de un Santa barrigoncito. Me encantaron. Y nada más son de decoración. Pero es el salero y el pimentero. Vean, qué bonitos. Vean, aquí voy a poner este portacucharas. O es para poner la cuchara cuando estás cocinando de Santa. Este es del año pasado, amigas. Y es de Rose. Lo voy a poner aquí. Y así de sencillo es que va a quedar esta esquina, amigas. Aquí voy a estar poniendo una guirnalda. Bueno, amigas. Les cuento que esta guirnalda yo la hice con esas esferas de Gingerbread Cookies. Y es de Target de la colección Wondershop. Esas no se las mostré, pero creo que costaba 15 dólares. Me encantó. Se ve preciosa ahí. Claro que pues, tal vez no resalta mucho porque mi cocina es de un color oscuro. Pero ojalá que el año que entra ya esté pintada de blanco. Ojalá, ojalá. Yo no pierdo las esperanzas, amigas. No pierdo las esperanzas, amigas. vean esta tacita hermosa con hot coco chocolatito caliente y tiene al gingerbread man aquí esta decidí ponerla aquí para que no esté tan solito ese otro bonito de jengibre tengo estas lucecitas que son de una botita de santa pero es como del candy cane y las voy a estar poniendo aquí bueno amigas como ya pudieron ver ahí está esa corona que la estuve comprando en target y esa corona en realidad es de otoño pero yo le estuve poniendo ese moño rojo esa corona no puedo usar en todas las temporadas me encantó hay amigas es que está súper linda y lo más lindo de todo es que la agarré en clearance a una súper mega oferta por tan solo 7 dólares costaba 40 dólares y la compré por 7 dólares y estuve batallando un poquito para ponerle el moño por eso ayer cuando la colgué ya no la quise quitar decidí dejarla y ya para no moverle y dije no así te quedas ya vean amigas tengo estas dos a kitchen towels o toallitas de la cocina a esta es de la galletita de jengibre que hace match con la con la espatulita que estuvimos poniendo ahorita aquí en la cocina aquí de este lado vean por atrás tiene así los muñequitos de jengibre pero estas las voy a estar poniendo allá del otro lado y creo que estas vean qué lindas tienen casitas son varias vean traen esta roja bueno son tres esta las compré en home goods y estas voy a estar poniendo aquí y vean qué lindo se ve amigas me encantó cómo se ven estas toallitas ahí le hacen fuego perfecto a esa corona bueno ahora vamos a pasar acá de este lado al lado derecho de mi cocina o izquierdo depende de cómo lo quieran ver porque mi cocina pues tiene dos entradas a quien se acuerda de esta barrita que era negra y la estuvimos pintando dorado aquí voy a estar colgando esta camionetita que es de la tienda del dollar tree dice candy cane lane nada más que le voy a hacer un nudito porque si no va a quedar como muy como muy larga vean también voy a estar poniendo esta taza que es de mi hija dice am snow cute como am so cute y ahí en la orilla voy a colgar esta otra toallita de las casitas y así queda esta área amigas aquí en esta área voy a estar creando una tipo villita pueblo un escenario así precioso con casitas de jengibre y todo de jengibre vean tengo esta guirnalda de jengibre que es de la tienda de target la estuve comprando por tres dólares me parece súper bien el precio la verdad está súper bien y ésta también la puedes arreglar a tu antojo le puedes poner otro listón moñitos de otro color es como tú quieras pero yo así la voy a estar dejando la voy a colgar de aquí ya nada más acomodó los los muñequitos que estén a la misma distancia vean qué bonita se ve me encanta bueno amigas ahora voy a estar usando esta charola o tray bandeja como gusten llamarle que es así como un escaloncito muchas le llaman como pastelera porque aquí puedes sentar un pastel pero bueno esta es de walmart la compré el año pasado creo me costó 25 dólares la voy a poner aquí y aunque esta decoración que voy a poner ahorita va a tapar un poco los muñequitos de jengibre no importa porque no los va a tapar todos ahí voy a estar poniendo estas hermosas casitas que como les comenté antes es un regalo que me hizo mi esposo y vean me encantan amigas estas casitas este juego es de sam's club entonces si ustedes tienen sam's club a la membresía pues ahí las pueden encontrar no sé si todavía las vendan pero pueden buscarlas vean son hermosas de estas casitas de jengibre ya las vieron si ustedes siguen mis vídeos ya las estuvieron viendo a algunas de ellas porque son varias y pinitos es un set es un set con varias casitas y pinitos y vean estas tienen luz de noche se ven preciosas les voy a hacer una toma de noche para que vean qué linda se ve pero vean qué hermosas tienen tantos detalles amigas me encanta de verdad me encantaron estas casitas estoy enamorada y vean amigas hasta la voy a sentar aquí en esta base tengo estos dos pinitos como les digo está este juego este set vino con varios pinitos y varias casitas entonces vean qué lindos estos son de peppermint o de dulcecito de menta están preciosos me encantan y vean pues son dos voy a poner uno de cada lado hoy estos también tienen luz pero pues no se ve ahorita entonces ni siquiera los voy a aprender porque no se ve y el otro como está más chiquito y quiero darle altura lo voy a estar poniendo arriba de esta tacita de jengibre vean qué linda esta es de target y me encantó es la casita de jengibre súper bonita y tengo estas otras dos casitas vean qué hermosas es que le hacen más juego a mi comedor si ustedes no han visto ese vídeo pasen a verlo donde decoramos el comedor y le pusimos también unas casitas así como estas vean son súper lindas estas son más chiquitas esa es una y esta es la otra vean qué bonitas y aquí le voy a estar poniendo unas esferas de candy cane y unas rojas aquí al lado voy a estar poniendo este venadito en esos colores cafecito con rojo que estoy usando lo voy a poner aquí aquí voy a estar poniendo estas tablitas que tengo son de son de hobby lobby y les estuve poniendo yo este moñito rojo para que se vean más navideñas vean y ahora sí por acá en mi diswasher voy a estar poniendo estas toallitas no estoy muy segura si dejar esta verde también o no ustedes qué opinan cuéntenme en los comentarios así se ven las dos juntas y así se vería nada más esta cómo les parece mejor por el momento las voy a dejar los dos y ustedes me cuentan en los comentarios qué les parece vean amigas y les cuento que acá el mismo tapete que usé para thanksgiving que dice gather nada más yo lo decoré navideñamente le puse esas huellas que dice ho 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 de santa pinitos y esferitas y esos stickers yo los compré en amazon por si les interesa y ya se ve bien navideño mi tapete el color café pues va con todo el team de la galletita de jengibre y me encantó cómo se ve aquí voy a poner esta guirnalda que dice mary es de la casita de jengibre amigas y de este otro lado la decoración va a ser súper sencilla lo más minimalista posible como ustedes saben siempre tengo estos estas botellas de jabón y crema aquí son de target y ahí voy a estar poniendo este este adorno que es de rose de rose no creo que es de home goods y ahí atrás voy a estar poniendo estas flores navideñas o peaks navideños en esta mini jarrita blanca sueltan mucho glitter rojo vean la jarrita ya está llena de glitter pero se ven súper bonitas vean qué lindas y me encanta cómo brillan este lo voy a poner aquí atrás esta es la última parte para decorar de mi cocina amigas y aquí voy a poner este calendario de adviento que es un calendario pues navideño y faltan 15 días para navidad claro cuando ustedes vean este vídeo pues ya van a faltar menos verdad entonces le vamos a poner que faltan 13 días 13 días para navidad amigas vean lo voy a poner ahí un pinito este pinito fue un regalo amigas la verdad no sé de dónde sea pero está súper lindo vean tiene luz y nada más para decoración amigas aquí en esta en esta bandeja que es de hobby lobby la compré por 75% de descuento le voy a poner un paper towel ahí abajo a ver si no se alcanza a ver porque ahí voy a estar poniendo estos marshmallows que los quiero nada más para decoración si los dejan así a la a la intemperie se van a hacer duros entonces es como ustedes quieran amigas yo nada más para la decoración qué bonito se ven bueno vean los bombones o marshmallows o malvaviscos los voy a poner aquí y este que es un santa agarrando un arbolito de navidad que es la galletita de jengibre tengo dos de estos ahorita les voy a mostrar dónde voy a poner el otro en la parte de abajo es una galleta con frosting y sprinkles de colores lo voy a poner aquí este es el otro santa que tengo está cargando una niña es una muñequita de jengibre vean qué bonita esta la voy a poner aquí no 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 el resultado. Si les gustó este video no se les olvide dejarme una manita arriba, comenten, suscríbanse, las quiero mucho, gracias por ver y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego, feliz navidad, Merry Christmas, felices fiestas amigos, los abrazo con el alma, Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Adiós.